Muy buenos días a todos. Hay una mitzvah de la Torah, de las 613 mitzvot, que se llama Ahabat Hashem. Amar a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué hay que amar a Kadosh Baruj Hu? Por el simple hecho que nos da todo. Diariamente podemos respirar, nos podemos levantar, podemos hacer nuestras actividades. Nos da nuestra esposa, nuestros hijos, salud. Todo nos da a Boreolam. ¿Cómo no nos vamos a amar a Boreolam? Y diario decimos, Amarás a Boreolam, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu dinero, deberás amar a Boreolam. Dice el Jinuj que esta es una mitzvah que se puede cumplir cada segundo. Y no hablándolo, pensándolo. Si tú piensas, amo a Kadosh Baruj Hu, te amo. Estás en la alberca nadando y vas pensando, te amo a Hashem, te amo a Hashem, te amo a Hashem. Cada segundo estás cumpliendo una mitzvah de la Torah. Lo mismo, hay una mitzvah de ir at Hashem, de tenerle temor a Kadosh Baruj Hu, respeto a Boreolam. También, esto dice el Jinuj, que cada segundo que la persona piensa, no voy a hacer un pecado, me voy a cuidar, no voy a transgredir la palabra de Hashem, cada segundo que piensas eso, es una mitzvah activa de la Torah. Entonces, vamos a fortalecernos mucho en esto y a aprovechar cada segundo de nuestra vida en pensar, amar a Hashem y Baraj.